El sudor le escurría por toda la cara, de pies y de manos amarrado estaba aquel individuo que habían levantado por órdenes de alguien que no imaginaba un eliz de antárticos encapuchados, con armas y calacas por todos lados enseguida lo llevan para una casa, ahí lo ensillaron y lo interrogaban para quien trabajas, que es lo que planeaban, cual es tu función y de que te encargabas el hombre callado no respondía nada, pero su comportamiento han cambiado al ver en la presencia de aquel que llegaba, el terror en su rostro se reflejaba mas al encontrarse con el que llamaban, el ondeado un perfeccionista en batallas el decapitante arrebatado de almas, el sujeto sabía lo que le esperaba de gritos el hombre la casa llenaba, el ondeado lentamente torturaba los corretes al cuerpo y golpes a la cara, la sangre brotaba y su rostro manchaba sin remorimiento dolor le causaba, para ver si el individuo cooperaba todos esos métodos que utilizaban, fueron suficientes pa' que el tipo hablara dio los nombres de los que participaban, y todos los planes que en mente llevaban su función era ubicar a los que están, trabajando con el cartel culiacán a poco eso es todo de lo que te encargas, el ondeado con calma le preguntaba con una voz quebrada se contestaba, sin esperanzas de que lo liberara un cuchillo fue el último que miraba, y el rostro de aquel que lo decapitaba